Por lo tanto, cuando estamos alineando, tomamos eso en consideración. Bien. Les presento los primeros dos pasos del comité. El tercer paso del comité puede desarrollar el plan de avalúo sencillo. El plan de avalúo sencillo tiene una duración de tres años. Comenzamos en el tercer trimestre del año académico 2014-2015. Y se extiende hasta el segundo trimestre del año académico 2017-2018. Bien. Pues, ese primer trimestre donde comenzamos, el tercer trimestre de 2014-2015, se miró la competencia número 4. El segundo trimestre, que fue el primer trimestre de este año académico 2015-2016, se miró la segunda competencia. Este trimestre que va corriendo, segundo trimestre de año académico 2015-2016, se está midiendo la competencia número 1. Y del próximo trimestre, que es el tercer trimestre del año académico 2015-2016, en adelante, se van a medir las competencias de la siguiente manera, con el siguiente orden. La competencia número 8. Luego, se mide la competencia número 5. Luego, vamos a medir competencia número 3. Luego, medimos competencia número 6. Luego, medimos competencia número 9. Y finalmente, ¿verdad? Para completar, en este ciclo, medimos la competencia número 7. Una vez, medimos todas las competencias, 9 competencias del perfil, entonces, regresamos acá. Continuamos viendo nuevamente competencia número 4, competencia número 2, y competencia número 1, y así sucesivamente. Bien. Si es simple, ¿por qué no fue la competencia número 1? Sí. Ese orden se determinó bastante en el efecto académico. Por ejemplo, esta competencia, que es la competencia número 4, esa competencia se mide, vamos a ver, biología 11.02. La pregunta es, biología 11.02, ¿se ofrece? Este trimestre. ¿Cómo les iba a decir? Biología 11.02. La pregunta es, ¿ese curso se ofrece este trimestre? ¿Sí? Pues entonces la vamos a medir ese trimestre. Si no se ofreciera, entonces no lo podemos medir ahí, y teníamos entonces que medir otra competencia. En ese, ¿verdad? Considerando la oferta académica, fue que nosotros decidimos este orden, que la que estoy presentando, en el tercer paso del lado del comité, es el establecer el plan de la evaluación. Sí. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Sí. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta, por favor. Sí. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? No, pero es mi mismo. Es comenzando. O sea, a los seis años, ¿por qué ha empezado? No, porque pasa es que más adelante, cuando el presidente de la información, se van a dar cuenta que se activa un comité adicional, que es el que pone la competencia, el momento de acción, permite que se le dé contiene el otro. Así comenzamos, midiendo una sola competencia por tres meses. Y el trabajo fuera. No, la intensidad del trabajo se lo usa mucho. Ah, este periodo 2015-2018 nos estamos organizando, de manera que podamos mejorar la valoración. Pero así comenzamos. Una competencia por tres meses. Bien, pues una vez establecidos esos tres documentos. El primer documento es el mapa curricular sencillo. Segundo documento, el documento de métricas es un solo documento. El tercer documento que es cual, el plan de evaluación sencillo. Esos documentos se someten a la facultad en una reunión convocada por el director del departamento. Estas fotos es evidencia de esa reunión que tuvimos y también evidencia la participación del director del departamento y de la facultad. ¿Dónde tú estás ahí? Me están tapando. Me están tapando. Bien, pues vamos a ver entonces el ciclo de avalúo. El ciclo de avalúo de una competencia. Bien. Este ciclo de avalúo de una competencia nosotros lo adaptamos al programa. Al programa, al avalúo del programa. The Assessment Psycho. Es un libro de Mac y del 2010. El primer paso de este ciclo de avalúo es seleccionar la competencia y establecer una métrica para medir esa competencia. Segundo paso del ciclo, recopilar la evidencia. El tercer paso es interpretar la evidencia recopilada en el segundo paso. Y finalmente, establecer el plan Yasuo. Que pueden ser dos. O mejorar el avalúo, o mejorar el programa cada día. Bien. Este ciclo de avalúo se lleva a cabo todos los primeros. ¿Ok? Bueno, I'm going to ask it in English. Yes, of course. So, the interpretation of the evidence, did you do training or will you talk about that? How do you guarantee that the evidence is not misinterpreted? Doctora Arteaga is going to talk Oh, about that, ok. About that. Thank you. If you still have any questions, then... Bueno, buenas tardes. Para responder enseguida a la pregunta, nosotros inicialmente, cuando comenzamos el comité, reuníamos a... tomábamos los datos, la muestra la tomábamos de todos los estudiantes. Y en los cursos tenían estudiantes que eran de nuestro programa o de cualquier otro programa. Química, biología, ciencias naturales. Y cumplíamos con lo que dice la literatura, más o menos un 20% de la población que teníamos, para tenerlo como muestra. Ahora van a notar que las muestras de nosotros son pequeñas, precisamente, porque nos preocupamos por este otro detalle. Bueno, cuán confiable es esta evidencia que nosotros estamos extrayendo, cuando muchos de los estudiantes que están allí y los datos que estamos sacando no son del programa. Quizás se está cargado sobre los de química o los de biología. Entonces decidimos nada más rescatar a la gente que estaba en el programa. Eso se nos hizo difícil, porque la particularidad de este programa es que el estudiante coge sus cursos de concentración. No tenemos manera de entrar a esos estudiantes en qué curso va a tomar, como sabemos. Los que sí estamos seguros, como decía la doctora, son los medulados. Y entonces el medular tiene otro problema, es que pocos estudiantes llegan ahí. La muestra que le traemos, el ejemplo, para este trimestre fueron 261 estudiantes registrados en el programa. Y solo nos llegaron a los otros a poder registrar como 4 o 5. Porque algunos se retiran, a mixta de camino, si ya no llega la información completa a nosotros. Pero los datos que tenemos allí, estamos más confiados de esos que de los anteriores. Porque no solamente el asesino tiene que ver con mixta parte. El asesino envuelve también, como es un proceso diagnóstico, envuelve también todo el proceso del mismo comité, con la interacción, con la institución, con el estudiante, con la facultad. Y nos podemos dar cuenta de otras versiones en las cuales podemos hacer planes de acción. No solamente en esta dirección. No sé si eso... responder la pregunta. Ok. Lo otro sería ir ahora, ir a específicamente... Yo voy a poder decir cuánto aquí es el principio de la información. Ah, yo lo voy a hablar. Bueno. En cuanto a las estrategias, voy a hablar de algunas estrategias. La estrategia mayor, digamos, aquí es la que tomamos directamente de la literatura, en este caso en particular, que es el texto de Sussi. Sussi, nos dice que debemos mantener este proceso lo más simple posible. Y a partir de allí, pues comenzamos entonces a tratar de guiarnos por ese principio. Lo primero fue hacer, digamos, una enumeración de las competencias que ofrecen en secuencias. Porque si se dan cuenta aquí, esta plataforma de TK20 nos permite entrar las competencias y aquí nos dice la categoría. De manera que como ya se identifica la categoría aquí, algunos recintos, en particular el de nosotros, podría decir que aquí es la 1 y la 2 porque pertenece a la categoría de conocimiento. Y en la de destreza podría comenzar otra vez con la 1, 2, 3, 4. Al principio lo hicimos así, nos dimos cuenta de cuando se instalábamos la competencia 1 para recoger los datos y después para analizar cuál es la competencia 2. Siempre había que hacer referencia a cómo dice la competencia 1 y si es la competencia de destreza o de alta. Nos dimos cuenta que el programa al principio nos decían que el programa no permite eso. Pero ensayando el programa no se fijaba cuando le damos una secuencia. Y entonces le dimos la secuencia de la 9 y ya sabemos que si hablamos de la 1 es esa. No es otra dentro de la competencia de la 1. Eso le gustó también mucho a la facultad porque ellos también cuando van a hacer estas reuniones ellos están reazos poniendo la cara que puse con ustedes cuando me quedaron aquí ahora así todo. No es lo mismo. Y entonces esto le dio más un poco los niveles de la ansiedad. Además teníamos otra de las estrategias fue esta. Nosotros podemos medir más una competencia pero decimos medir una patrimento por aquella razón de que algunos profesores no son tan afortunados como ellos. Yo creo que tienen una fortuna de la física y los cursos de física casi siempre no hay física. Pero yo he conocido gente de biología y de física que le tocan un montón de cursos y en el semestre le toca hacer como cinco preparaciones. Y entonces cuando el profesor se enfrenta a eso tiene que hacer cinco preparaciones y el señor tiene que hacer esto de asesino que todavía no lo respira pues se pone entonces un poco rebelde para darnos la información. Y esa es una de las razones por la cual otra vez obedeciendo mantener esto simple decimos vamos a hacer una por primestre lo que nos lleva entonces a tres por año. Y eso podría ser temporero hasta que se metabolice digamos así este asunto del proceso de asesino. Y vemos entonces aquí que en un trimestre solo nos lo supongo de ella y en un año nos lo supongo de tres. Eso nos parece bastante bueno. Lo otro sería pues en la recolección de debate nosotros creamos una hoja que es una hoja parecida a esta con la medicina de hacer que nos dio esta hoja y uno de los problemas no sé si se han dado cuenta ya que la competencia que tenemos es que somos unas competencias horribles desde el punto de vista de los estudios de hacer eso está ahora. Bien aquí tenemos nosotros una competencia que es de múltiples medidas y al tener una competencia de múltiples medidas cuando la vamos a medir eso es horrible muy horrible. Entonces la facultad decidió qué pasaría si en esta competencia en particular un profesor nada más hace digamos análisis si le hace nada más análisis nosotros estamos creyendo y ahí respondo la pregunta suya también en ese sentido de que él hizo síntesis que también hizo lo otro no necesariamente entonces lo dividimos con este símbolo que están allí para determinar bueno en dónde fue que él realmente estuvo actuando convirtiendo la competencia si la mire en su totalidad o si la mire en alguna de las componentes que está ahí además de qué manera lo hizo si lo hizo con un ruido lo hizo con cualquier laboratorio o cualquiera de las cosas que haya hecho pues lo iba a ser llamada ahí daba el título la fecha de administración y la descripción si era necesario a veces es necesario escribir aquí que fue lo que hizo y en esta otra parte esa información también que nosotros recabamos para saber cuál es el énfasis que se le está dando al estudiante dentro del salón de clase eso tiene que ver con el tiempo que se le dedica el profesor a desarrollar la competencia eso también era un error que se daba algunos profesores daban el examen final vamos a suponer qué tema en el caso vi la segunda ley de Newton pero la segunda ley de Newton no la autorizó bien y esa no tiene que ver nada con la competencia que nosotros estábamos viviendo y tomaban el valor muy general ahora ya sabemos que si no le da mucho énfasis podemos interpretar esos resultados de mejor manera o si le da mucho énfasis en todo el periodo académico el 65 que aparece en robo el 65 que aparece en robo tiene que ver con el indicador de ejecución que está anteriormente que nosotros le llamamos acentro el porcentaje de acentro este este que está aquí el otro es simplemente el que aparecía anteriormente es un indicador el indicador de logro este es el de ejecución este es el que está ligado al instrumento del profesor este es el que está distribuido con él ese nombre es tu información que entra al mismo la facultad sí por estudiantes y si es menos el 65% no perfecto o yo estoy enseñando o mi instrumento no está aprendiendo ni ni lo uno ni lo otro ni lo otro es 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 después nosotros incluso hacemos reuniones con los profesores y miramos a ver de pronto el instrumento estaba mal hecho ¿no? de pronto el instrumento estaba mal hecho y quizás ellos aprendieron y le está enseñando bien pero el instrumento está mal hecho es que no no hay que tirarse así de entrada a que no por eso la pregunta de la persona me parece muy pertinente porque hay que tener mucho cuidado con esa ¿sabe qué hace? que es diagnóstico y que no tiene la rigurosidad de lo que se hace en investigación cuando un estadísticamente toma los datos pero es interesante esto tiene tantas vertientes para uno analizar pero yo siempre veo hacer esto como cuando tú tiras para pescar que es lo que tú sacas ¿no? en este momento cuando se va a esa competencia en los estudiantes míos que yo tuve la responsabilidad de darte la data me salieron 50% de las 100% yo no sé la razón pero es algo que de alguna manera la facultad me está diciendo hay que mirar qué está pasando porque no está alcanzando lo que la facultad quería que alcanzara ese grupo de estudiantes lo mismo que sí pasó del 65% hacerse una tiene que ver con un momento dado pensamos a ver qué estamos haciendo con los estudiantes es una sola medida es un solo momento ¿sirve eso de algo? yo creo que sí sirve porque lo estamos viendo como grupo como facultad y estamos viendo como programa no es el estudiante mío que le di la nota sino el programa al cual yo dije esos estudiantes van a salir con un perfil la institución dijo que con esas competencias le pusimos el libre de los estudiantes eso quiere decir que la pregunta es que cuando ustedes administran estos instrumentos y recién la respuesta los estudiantes pertenecen a un cohorte son del mismo grupo y toman la clase con el mismo profesor o dejan eso todavía no logramos y eso quiere decir que el instrumento puede variar de un profesor a otro de la misma materia el instrumento como tal que está casi lo que nos va a variar es digamos los temas en que estamos trabajando eso quiere decir si en química estoy no es caso de química porque soy químico estamos tocando configuración electrónica y utilizo como instrumento un homework pero estoy dando la clase y ya está dando logramos de diferente manera y aplicamos un homework diferente correcto pero ahí en ese caso nosotros lo que hacemos es coordinación de esos profesores y entre ellos incluso este numerito este numerito nos da los profesores la materia porque como no tengo un referente pero cuánto más o menos sería y ahora que lo estamos haciendo ya sabemos cómo quedaron unidos allí y podemos tener un referente más real pero antes es intuitivo con los profesores en ese caso también la tarea el homework sería el instrumento de evaluación pero la facultad también desarrolla un instrumento de evaluo que por ahora hemos desarrollado una pública la pública tiene que ser igual para el otro pero el instrumento de evaluación no necesariamente es importante que midan la misma competencia y se van a conseguir con profesores que no miden eso y que no es que saben más hacer ni hacen otra cosa y se reportan otra cosa ok otra de las estrategias sería también hacer un plan de acción por cada competencia eso es tiempo con profesores